Bien, antes de continuar con la serie de videos que estoy emitiendo para informar un poquito, para ilustrar un poquito cuál es el trasfondo de mi trabajo, de mi filosofía y de las ideas que quiero diseminar entre las personas que se interesan seriamente por la cultura cubana por el pensamiento del cubano, por la idiosincrasia del cubano por el pensamiento de los cubanos voy a detenerme un momentico a hacer un comentario sobre un debate que se está llevando en Facebook donde se me menciona y se me ataca y como en estos momentos estoy bloqueado de Facebook porque alguien llamado Esteban Ignardi ha hecho varias denuncias a la administración de Facebook de que yo soy un racista y un neonazi y no puedo comentar directamente voy a optar por hacer este video y voy a seguir comentando todos y cada uno de los debates que hay en la comunidad de supuestos amantes de la cultura cubana entonces voy a empezar leyendo la publicación es a nombre de Francisco Fonvel que es un cubano de Santiago de Cuba que vive en Portugal y él dice que en 1947 dos puntos durante 50 años vivimos con la mentir de que el baile de casino se inventó en un club social segregacionista en Cuba y cada vez que yo decía que eso no era verdad entre paréntesis para no decir que era mentira recibía palos de las ovejas del MCC con el libro de Bárbara Balbuena y hasta de los insurrectos mambices que no eran del MCC todo el mundo tenía algo en mi contra muy evidente yo no había vivido la época el mismo Joel corrió a grabar videos en ese club social para hacer un homenaje a su origen pero cuando delante de él tuvo al último pianista de Benny Moret que afirmó rotundamente que Rosendo había esterilizado el casino el baile de casino en lugar de hurgar en la historia no le dio continuidad y cuando lo cuestioné borró la entrevista aquí el reflejo de un baile popular cubano que en 1947 ya había calado a todos los niveles sociales esto destruye otra gran mentira del método del cuadro del casino la rueda de casino no condiciona la estructura del casino bien esto es lo que plantea son trece líneas en las cuales hay posiblemente el doble de mentiras y de manipulaciones y esa es la razón por la cual yo muchas veces elimino este tipo de publicaciones de él porque me irritan y me molesta y no me gustaría que alguien con buena intención que leyera algo para informarse se desinformara voy a empezar esto es un video tomado por unos bailadores europeos el video se llama Pierre and Lavel Havana 1947 es un video tomado si es cierto que es tomado en 1947 en una azotea de un edificio del barrio del Vedado o la parte que da al malecón que se sabe que eran propiedades de personas que tenían la posibilidad de tener propiedades allí en la zona vedada de La Habana lo cual supone que todas esas casas básicamente son de clase media alta y es tomado en 1947 por supuesto un video tomado en 1947 estamos hablando de que alguien tenía en su poder un artefacto que era un lujo bien entonces básicamente esto este video no fue tomado por el pueblo pero voy a ir renglón por renglón imaginando que sea cierto que desde 1947 a mi me parece que la moda que la vestimenta es más bien entrando ya en los 50 dice durante 50 años vivimos con la mentira de que el casino se inventó en un club social segregacionista en Cuba no hemos cerrado la oración o sea Francisco Bell no puede decir en un club social en Cuba él tiene que decir en un club social segregacionista porque él necesita hacer notar la injusticia de la segregación racial ¿está bien? o sea que es mentira que el baile de casino él está diciendo que vivimos con la mentira de que surgió en un club social de clase media donde prácticamente todos por no decir todos los asociados eran blancos eran blancos con muchas razones y hay que entender que la historia de Cuba entró al siglo XX después de un proceso de colonización y que por supuesto la clase dominante era la clase blanca y era la que hacía básicamente construía estos clubes en un lugar caro y en el mundo se había acabado en 1947 acabado de salir de la segunda guerra mundial que es una guerra básicamente sustentada sobre el racismo y sobre la confrontación de dos ideologías y Cuba era una neocolonia de los Estados Unidos y además de otras miles de razones de las cuales podemos hablar después obviamente tenía una separación en clases y en razas la la segregación racial no era solamente entre blancos y negros es justo decir que en el propio Santiago de Cuba existía un club de pardos que hoy por hoy es un local que está situado ahí en el parque césped a los alrededores del parque césped que era un club de mulatos que no dejaban entrar a blancos ni a negros o sea este esta segmentación racial existía para todos pero a Francisco Bel le interesa decir que el casino surgió y por tanto titlarlo de malo en un club segregacionista no es un club social la segregación está en toda la sociedad y el club no se dedica a emitir la ideología segregacionista eso viene de otros lugares y a otros niveles la gente se organiza y vive al nivel que puede por tanto el club no era segregacionista Cuba Estados Unidos y el mundo era segregacionista y hoy por hoy todavía es segregacionista y dentro de esa segregación los propios negros y mulatos se segregaban unos a los otros entonces él está diciendo de que hemos vivido la mentira de que el baile de casino se inventó en el club social segregacionista de Cuba y dice que cada vez que yo decía que él decía que eso no era verdad o sea como si él hubiese sido el pionero de desmentir los testimonios que habían verdad cuando él apareció en esta escena del debate antropológico e histórico después que ya había un debate planteado por mí Joel Marrero porque nadie nunca se atrevió a crear este debate esta discusión porque todo el mundo le huye hoy por hoy a este tipo de confrontación ¿verdad? entonces él se nombra como si él hubiese sido el pionero de llegar a decir que eso no era verdad recibía palos de las ovejas del método del cuadro del casino esto ya en el tercer en la tercera oración está ofendiendo una de las cosas por la que a mí se me ha bloqueado en Facebook es porque dicen que yo soy ofensivo mira yo voy a tratar de ser amistoso yo voy a tratar de mantener una discusión no ofensiva pero estas cosas de llamarle ovejas a la gente es tan ofensivo como llamarle monos o gorilas a otras personas si tú te sientes en el derecho de ponerle de aplicarle un símil a personas que siguen un pensamiento que se dé han convencido de que esto tiene una lógica y le llama ovejas por su comportamiento yo también podría llamarle a un grupo de personas como a mí se me antoje comparándolo con algún otro animal debido a su comportamiento y eso lamentablemente en este mundo decirle ovejas a las personas no es racismo ¿verdad? pero decirle monos y gorilas a otros que se comportan como si fueran salvajes se considera racismo cuando hay una aplicación del mismo tipo de falta de respeto en ambos sentidos yo me voy a abstener de decirlo pero quiero hacer el llamado a atención que ya en la tercera oración hay una falta de respeto a la gente que sigue el método del cuadro del casino y que hoy por hoy bailan mejor y más acorde a lo que en Cuba la mayoría de las personas que no se dedican a la prostitución cultural al jineterismo ni tampoco a la deformación artística de la cultura popular lo hacen mejor que ellos muchas veces y específicamente todos los que han aprendido a distancia con el método del cuadro del casino bailan mejor que Francisco Von Bell que todavía todavía a esta altura no puede bailar como las ovejas que siguen el método del cuadro del casino ¿verdad? entonces tú no recibías palos tú recibes argumentos esto es decir que recibes palos es otra manipulación a ti nadie aquí en este en este en esta publicación te está tratando con palos todo el mundo te está tratando con respeto tú empiezas a decir le ovejas a la gente y estás diciéndote haciéndote el víctima desde que estás diciendo segregacionista te estás haciendo el víctima y desde que estás diciendo que recibes palos te estás haciendo el víctima al mismo tiempo que le llamas ovejas a las personas que entienden una lógica y que te dan todos los argumentos y si recibimos palos de las ovejas del MCC Método de Cuadre Casino con el libro de Bárbara Ababuena obvio que las personas dan argumentos con la literatura que hay a disposición porque las personas no pueden argumentar del aire porque tú argumentas del aire las personas tenían acceso a una literatura que aunque tiene montones de incongruencias y yo las he planteado he sido el primero que las he planteado y me han dicho envidioso de todo me han dicho y con todo respeto porque Bárbara Ababuena aunque ella haya dado criterios de mí a alguna gente de México por lo menos delante de Alexander Pavlo de Ucrania cuando él le habló del método de Cuadre Casino ella al menos tuvo la cordura de dar una buena opinión de mí porque yo fui muy cortés muy respetuoso cuando fui al Instituto Superior de Arte a plantear mi teoría metodológica para la enseñanza del baile de Casino y si no es así estoy dispuesto a confrontarme teóricamente con Bárbara Ababuena pero el que ha marcado todo el tiempo los los escritos de Bárbara Ababuena que los tengo por ahí en rojo su libro que tengo su manuscrito antes de que fuera publicado he sido yo porque Francisco apareció en escena cuando yo lo traje en escena apareció en escena discutiendo conmigo porque en el año 2008 ya yo era maestro había creado un método y tenía un movimiento internacional ok entonces Francisco tú no eres nadie que ha dicho que era verdad o no tú has venido a contradecir todo desde el principio y has ido armándote y creándote una figura de investigador que todavía no has planteado ni siquiera una teoría coherente porque tú lo tuyo es negar pero no planteas una teoría coherente voy a seguir el libro de la verdad buena al menos es una fuente bibliográfica que se basa en los testimonios que ella recogió por tanto ella hizo un trabajo que tú no has hecho ¿verdad? no obstante el primero que publicó y está dentro de mis notas de que el casino pudo haberse llamado baile de casino o baile de liceo o baile de cabildos porque en toda Cuba se hacían bailes sociales y no hay nadie que pueda demostrar que se bailaba un son tradicional que fuera exactamente como lo ha sistematizado las instituciones enseñanza artística con un son que es inexistente dentro de Cuba por tanto cabe la duda de que el son se bailó así de alguna manera y que el son tiene que haber tenido otra forma y cuando yo he ido a Santiago de Cuba a corroborar en viejos como bailan el son ninguno baila como lo bailan los bailarines de la tradición cubana ni ningún bailarín formado por el sistema creado después de la revolución he dicho que es posible que no exista tal son tradicional de la forma en que ellos lo muestran y que el casino antes de ser llamado casino era son y la gente bailaba eso en todos los lugares de Cuba por tanto el que ha dicho que el casino antes de que se nombrara casino se bailaba en todos los clubes sociales de Cuba y no solamente en clubes aristocráticos he sido yo pero he planteado que el casino aunque haya sido bailado en clubes liceos y lugares donde no frecuentaba tanto la clase media alta sino gente de un poquito más popular de obreros que tenían dinero que tenían trabajo para ir a pagarse la membresía y participar también realizaban un baile de salón porque la gente ha mal interpretado lo popular con lo callejero con los chavacanos ante el año 1959 el más pobre trataba de comportarse acorde a las reglas sociales y cuando se iban a esos clubes a bailar danzón a bailar guarachas a bailar son la gente simplemente no sabía mucho el nombre el nombre de los géneros porque no era como ahora que todo el mundo podía comprar un disco podía leerlo podía vamos a decir que sincronizar su práctica cultural con un conocimiento y un dato la gente muy poca gente tenía realmente la posibilidad de comprarse una victrola o un tocadiscos etcétera y por tanto leer todo aquello pero la gente más o menos sabía que bailar significaba bailar todo lo que tocaban las orquestas vamos a ubicarnos en que no existían los DJ ni existía la tecnología de sonido que existe ahora la gente en los pueblos por lo menos mi pueblo que era Jaué Grande que es un pueblo pequeño del sur de la provincia de Manasa había solamente siete espacios para bailar el fin de semana entre ellos el casino español el liceo el salón Darío la sociedad de color 10 de octubre y dos o tres más y todos eran clubes sociales sociedades de recreo en las que se bailaba baile social y esos clubes no eran segregacionistas cada cual estaba segregado porque había una política segregacionista dentro de Cuba pero la gente iba allí a bailar y lo que se bailaba era algo que se puede identificar como son urbano que no es el son ese de cabaret ni el son malentendido como montuno porque son montuno es un término musical que se refiere a los montunos al momento en que entra los montunos que viene de los figurados de Trey que después se hicieron en los pianos que se mal identifica con el son rural los sones rurales son los sones conocidos como la música campesina porque en Cuba la taxonomía de la danza cuando empezó a organizarse la enseñanza artística por supuesto que se empezaron a dividir las disciplinas y lamentablemente los sones rurales cayeron dentro de la música campesina y no lo pusieron como la música o los bailes populares ok entonces esos sones rurales que no son sones montunos sino son sones rurales como como baile Bárbaro Ababuena se equivoca comete el error de identificarlo con son montuno en su libro ¿verdad? y ese son realmente que se bailaba que era son montuno porque eran el son de los conjuntos que ya eran sones urbanos aunque se llamara montuno porque musicalmente tenían una una sección que se llamaba montuno eran sones eh urbanos en primera porque por mí que yo fui a investigar no porque lo leí eh y me lo tragué porque yo con el libro Bárbaro Ababuena recorrí Cuba y fui hasta Santiago de Cuba y entrevisté a Paisán que es uno de los viejos eh músicos de Santiago de Cuba que tenía una eh estudiantina que era un formato intermedio entre las charangas francesas que surgen por matanzas y con el danzón ¿verdad? venido de las orquestas típicas que existían en todos los lugares de Cuba y lo que iban a ser los formatos que después en Santiago de Cuba se perfilan como eh los septetos etcétera y que después en La Habana toman otra forma y cuando yo hablé con Paisán Paisán me dio a mí los datos más o menos de época en la que esas estudiantinas que tocaban danzones raros y tocaban zones empiezan a surgir y como se bailaba y básicamente el son que se empieza a bailar en la ciudad de Santiago de Cuba no es son de las montañas es con la música baja de allá por el 3 y todas esas cosas que se formaron de los hores primitivos pero a la hora de bailarse dentro de la ciudad adopta lo que ya se usaba en la ciudad que era el danzón que desde 1979 después de la primera guerra de independencia se había difuminado en toda Cuba y después puedo explicar por qué se difuminó con tanto entusiasmo dentro de Cuba porque lo adelanto era una expresión de rebeldía era una manera picante excitante de decir tenemos algo nuestro algo cubano algo nacional que era una palabra muy disidente en esa época entonces los santiagueros no inventaron un baile para la música que se tocaba ya en el llano decir llano porque Santiago de Cuba la ciudad en realidad no es llano pero bueno esa música que ya se empezaba a tocar en Estudiantina en Santiago de Cuba que era son un son naciente un son trovadoresco incluso era muy mezclado con lo que se bailaba ya en toda Cuba que había nacido en Matanzas que es una urbe con otras características que después puedo explicar por tanto mil teoría que la plantee es que eso de que el casino deportivo tiene la exclusividad de haber sido la cuna de un baile es básicamente un error en la investigación de Bás Parabas Buenas ¿por qué? porque en todos los espacios de recreación de toda Cuba ya se venía bailando un baile que era son urbano que es urbano desde su propio nacimiento y por tanto ese son urbano va a tomar nuevas características que hacen que un baile merezca un nombre diferente y se identifique visualmente como diferente del son porque si tú vas ahora al club de soneros de danzoneros de algún lugar de Cuba toda esa gente baila una cosa que ellos no te pueden decir qué cosa es y es básicamente son unos según su época más rudimentario pero elegante rudimentario en el sentido de posibilidades coreográficas pero elegante y otros con un poco más de virtuosismo coreográfico pero elegante y otros que no tienen ni una ni la otra que es lo callejero por tanto lo que se ve en este video bailado por estas personas que son europeos lo podemos comprobar en el estilo de baile de todos los miembros de Casino para Todos que siguen el MCC que bailan que han tomado los cursos de danzón que han tomado los cursos de son y que saben la conexión y la evolución técnica que hay al pasar del son del danzón al son y las conexiones reales como evoluciona un paso como evoluciona una figura como evoluciona una posición y del son al casi entonces el primero en objetar a Bárbara a Bárbara a ver a ver a ver cómo los viejos bailan danzón o bailan todo lo demás que no pueden definir ninguno de ellos como qué cosa es y que es ese son urbano que vemos reflejado en estos bailadores que están bailando en una azotea así que a ti nadie te ha dicho que es mentira yo dije que eso era un error de la investigación de Bárbara y lo digo con todo respeto lo digo desde el punto de vista de investigador porque Bárbara se ha comportado muy bien en lo personal conmigo y el libro de Bárbara Buena precisamente lo que ella sugiere y aspira que ese libro sea es que sea inspiración para futuras investigaciones así que mi trabajo es precisamente la aspiración de ella que aparezcan otros investigadores que aumenten el arsenal de datos y de conclusiones y aunque mis conclusiones contradigan algún aspecto del libro Bárbara Buena no son contradicciones personales una cosa que afirma el MCC y la teoría antropológica del MCC y es lo mismo que dice Bárbara Buena que es un baile social que es un baile de salón y ella aclara como lo he aclarado yo que la palabra baile de salón no se refiere a que exista un salón aristocrático lleno de lámparas exóticas de vidrio ni nada de eso sino al concepto del baile de salón que nace desde los salones y que tiene una herencia genética que hace que su morfología actual sea identificable como baile de salón si quieren pueden ir a ver las cuadrillas que internet está lleno de eso las pocas donde se hacen un baile grupal de ruedas o de cuadros lo que sea pero que es idéntico a lo que se hace en el casino y que nada tiene que ver con los bailes tribales y como aquí hay una manipulación porque el baile tribal significa la parte tribal de Cuba viene de África que no tiene nada que ver con segregación racial ni que el negro es malo ni que el blanco es bueno nada de eso es simplemente poner los datos sobre la mesa y decir bien África en el siglo XVII empieza a ser conquistada por vamos a decir que esclavizada por los españoles que traen a esos africanos de muchas etnias que no podían hablar entre ellos ni siquiera en una misma lengua y que su propia nueva identidad a partir de las próximas generaciones aparece con el idioma español y por tanto con conceptos nuevos ideologías nuevas porque cualquiera sabe que la lengua incluye una parte del pensamiento cultural todo eso dentro de la cultura cubana tiene su componente y tiene su aporte pero en los bailes sociales cubanos no hay elementos tribales aunque tú digas y quieras culpar la segregación y quieras vincular que existía una cosa que es injusta socialmente humanamente de la segregación racial la separación la discriminación de la sociedad por razas una cosa es eso y otra cosa es que uno no pueda pararse a negar de que en los bailes sociales cubanos no hay componentes africanas como cultura aunque los bailadores o los músicos sean de color negro porque estos efectos estos fenómenos no tienen color la física la química la matemática no tienen color aunque hayan sido inventadas en Alemania en en Rusia en Polonia la ciencia no tiene color es universal aunque nadie puede decir que la ley de la relatividad general ni la relatividad especial es alemana o es judía es universal y el casino tiene su contexto que es un contexto social y un contexto digamos que temporal pero desde el punto de vista de sus componentes no tiene componentes tribales y querer asociar que alguien quiera negar eso para que no se manipule porque lo que hay detrás de todo esto es una manipulación de beneficios en el mercado acusando a uno de racista o de neonazi eso es eso es vil eso es un un descaro tremendo entonces sigo no hemos pasado ni de la cuarta línea y hasta los insurrectos mambices que no eran del MSC Francisco uno puede tratar de llevarse bien contigo pero tú eres un falta de respeto ¿por qué tú le tienes que amar a la gente insurrectos mambices? ¿por qué tienes que ser tan insidioso? si tú quieres que la gente hable contigo en buenos términos y le dices ovejas a uno por un lado e insurrectos mambices a los otros ¿tú sabes lo que es un mambí? ¿tú sabes lo que es un mambí? y la palabra la manera en que se usaba la palabra insurrectos mambices era una palabra peorativa y los mambices estaban tratando de liberarte a ti y a mí los mambices se fajaron todo el mundo a machetazo contra el colonialismo se amarraron la pata blanco y negro los dos para luchar por una identidad nueva la identidad cubana no la identidad afrocubana no la identidad blanco cubana euro cubana la identidad cubana ¿para qué tú usas esos términos? tú eres un falta de respeto eres insensible eres manipulador te bajas con con chistes que no vienen al caso cuando se está hablando algo serio cuando yo hago un chiste de ese tipo ustedes lo cogen y lo manipulan y lo inflan y todo eso tú eres un falta de respeto sigo y hasta los insulares de estos mambices que no eran del MSC método de cuadro todo el mundo tenía algo en mi contra nadie tiene nada en tu contra tú no has dicho nada tú eres el que tiene algo en contra de cualquiera y no planteas una teoría coherente si tú hubieses planteado una teoría coherente desde el primer momento que me llamaste por teléfono a mí acusándome que yo no era nadie para tener la propiedad intelectual sobre una metodología para el baile de casino que quién era yo para estar patentando eso estás mal hubieses tú creado una teoría exhibe tu teoría y confrontala con la mía vas a tener que aceptar de que ya yo hice un trabajo porque en el 2008 cuando tú me llamaste por primera vez ya yo tenía un movimiento internacional ya yo tenía alumnos dando clases que bailan mejor que tú y que sus alumnos mis nietos bailan mejor que tú y que tu esposa tenían algo en tu contra muy evidente que yo no había vivido la época si es lo único que tiene razón tú no has vivido la época pero a ti lo único que no te deja ver la época es tu mala intención estás trayendo un video del año 1947 donde hay dos parejas de europeos blancos cuatro blancos europeos bailando en la azotea de algo que debe ser un edificio de apartamentos en una zona de clase media diciendo que ya en 1947 el baile popular había calado a todos los niveles eso no es una una demostración la demostración es lo que estoy diciendo yo es ir a buscar el club de pardos en el propio Santiago de Cuba pero no ese video puedes estar diciendo algo que ya yo dije que es verdad pero este video no es la prueba de lo que tú estás diciendo tú estás poniendo este video como prueba de que hemos estado viviendo una mentira todo el tiempo eso lo dije yo no lo dijiste tú y este video no prueba que en 1946 ya había calado a todos a todos los niveles el la sociedad cubana porque este video obviamente es el video de personajes que se dedicaban al negocio de la danza que lo estaban sistematizando hace ya más de a ver 47 y estamos ya en el 2016 60 años antes de nosotros ya estaban tratando de sistematizar nuestros bailes y todavía y nos cogieron adelante y todavía ustedes los cubanos están en contra de que un cubano que tiene conocimiento y tiene una orientación científica y sistemática haga el trabajo que yo estoy haciendo tú no estás demostrando nada este video no demuestra de que el casino sea popular aunque tome una difusión a todos los niveles no es de origen popular es de origen aristocrático como el danzón en 1979 antes de que en el 1886 se abriera la esclavitud el danzón fue bailado por la clase aristocrática de matanzas tú no puedes decir que el baile de danzón es un baile popular todavía los esclavos no habían sido liberados todavía no habían empezado a tener trabajo a ser obreros asalariados no había empezado la época capitalista en Cuba no hay manera de que exista la clase obrera existía la clase esclava y la clase esclavista no existe la clase esa proletariada bailando danzón en esa época por tanto el origen de eso es de clase media es aristocrático aunque lo baile uno pobre el baile en sí tiene otro origen como casi todas las cosas que se han desarrollado a lo largo de la historia la filosofía el conocimiento sale de unas personas que tienen la posibilidad de desarrollar algo que tienen la posibilidad dentro de 24 horas al día y además de trabajar dedicarse a algo más tienes que volver a leer a Carlos Mann que dice que las personas piensan como viven y darse cuenta que el día tiene 24 horas y que no hay manera de desarrollar bailes ni música ni teoría musical ni nada de eso cuando uno termina cansado después de haber trabajado 18 o 20 horas ok yo no sé para qué tú recibiste educación gratuita en Cuba y voy a seguir tú no habías nacido en la época el mismo Joel corrió a grabar videos en ese club social para hacer un homenaje a su origen mira Francisco yo no corría a ningún lado yo hice los videos que hice como parte de mi investigación sana yo no corría a ningún lado no seas tan insidioso cuando tú dijiste eso yo no corría a ningún lado tú apareciste en el 2008 y yo había grabado los videos que grabé de personas que son portadores porque en la investigación los que son bailadores reales no Juan Gómez no Barabas Buena no Alberto Valdez ni ninguno de esos bailarines o supuestos profesionales son verdaderos portadores los portadores son las personas que tienen una edad y un vamos a decir una experiencia de haber vivido una determinada cultura y las personas que yo encontré dentro de mi investigación que no corrí hice una investigación seria gastándome el dinerito que me ganaba sudando trabajando duro iba a Cuba y no iba a turistear iba a investigar yo no corrí yo acudí a las herramientas que yo conozco para mejorar el conocimiento y lo hice en el 2003 no lo hice cuando tú dijiste nada yo no corrí yo fui a buscar bailadores viejos para ver cómo ellos bailaban y descubrir en su baile y corroborar y comparar técnicamente cómo bailaban diferentes generaciones para poder establecer mi teoría metodológica y por supuesto que no los puse a bailar en la calle en una esquina los puse a bailar en los ambientes que ellos mencionaron que practicaban esta cultura entonces lo que hice yo fue ambientar ilustrar eso y no lo hice en el casino deportivo lo hice en el Jack Club ok que no es como dicen algunos el Patricio Lumumba no porque ese era lo que es la casa central de la FARC y otro día cuando yo hablé de Juan Gómez y de Jorge Gómez que casualmente tuvo una novia que es fiscal militar y que era amiga de una que era noviecita no sé si es correcto ni siquiera decir que era noviecita porque no estoy seguro que eso va a ser una relación oficial de Jorge Gómez y por mi novia haber sido fiscal militar recuerdo que a veces íbamos a la casa central de la FARC a comer en la cafetería y algunas veces coincidí con Jorge Gómez y todo eso y yo sé de dónde viene todo el problema de la piña esta de los llamados fundadores que no son fundadores de otra cosa que no sea de su propia rueda porque para que un club social obrero exista ya tiene que ser después de la revolución por tanto esas personas que van ahí a esos lugares no son fundadores del casino son fundadores de su rueda que se practicaban en esos clubes sociales que eran asignados a determinados ministerios ok porque la palabra casino tiene que ser venir de un casino no de un club social obrero socialista está bien pero de eso voy a hablar después entonces yo no corría a Cuba yo hice esa investigación mucho antes de que tú aparecieras mucho antes de que Jorge Gómez apareciera mucho antes de que Bárbara Buena se hiciera conocer en las redes sociales yo leí el manuscrito de Bárbara Buena y dije ok voy a investigar porque tengo dudas en esto yo conozco bailadores que bailan casinos y yo estoy seguro que nunca han ido a La Habana pero ellos bailan un casino arcaico que no habrán bailado nunca en ruedas pero bailan una cosa que se parece a lo que yo hago por tanto fui a Agramonte donde Agramonte que es un pueblo de la provincia de Matanza donde hay danzoneros a Jauey Grande y pude ver a viejos bailando un tipo de baile que después pude corroborar que era el que bailaba el mismo viejito Piloto y Ester que conocí en La Habana bailaban exactamente lo mismo y decían las mismas cosas así que yo hice una investigación más seria en ese sentido que Bárbara Buena y está documentado y ahí están los videos y se puede ver el tipo de figuras que ha utilizado y se puede decir y se puede corroborar en la entrevista lo que él dijo ahora pero cuando delante de él tuvo al último pianista de Benny Moret que afirmó rotundamente que Rosendo había esterilizado el casino mira yo no recuerdo ese pianista que tú mencionas no sé quién es si tú quieres Francisco como parte de este intercambio amistoso de investigación podemos tú me dices yo voy a buscar el video ese o donde alguien que puede haber sido pianista de Benny Moret eso tiene que haber sido por los años 56 cuando Benny Moret viró de México y formó su banda por primera vez en Cuba que él me diga a mí que Rosendo esterilizó el casino en primera es una falta de respeto llamar que un bailador espontáneo como Rosendo haya esterilizado algo nadie esteriliza nada Rosendo bailaba rumba Rosendo era un tipo popular porque yo he hablado con su hijo que vive aquí en los Estados Unidos he hablado con su primera esposa y he hablado con algunas personas que lo conocían que murió muy joven por cierto y Rosendo era una persona que se codiaba con negro con blanco con todo el mundo y estuvo dentro del ballet de la televisión cubana y si alguien se fija en cómo bailaba Rosendo Rosendo no era un bailarín como lo era Antonio el que bailaba con Gladys era un bailarín que tenía otras características ¿verdad? así que Rosendo no esterilizó nada Rosendo tenía su estilo nacido de su práctica inconsciente de su práctica espontánea es una falta de respeto decir que Rosendo esterilizó algo si lo que tú quieres es comparar lo que hizo Rosendo con lo que hizo después Santo yo tengo las entrevistas que le hice a Santo conozco a Santo personalmente y puedo convocar a Santo para que hablemos de una vez y por todas con la verdad y que todo el mundo sea sincero pero una de las cosas que me dijo a mi Santo en la entrevista que le hice es que cuando él ganó el para bailar del 78 ya Rosendo era Rosendo significa que Rosendo ya era un bailador de una generación anterior que tenía un conocimiento y un prestigio dentro de los bailadores y todo aquel que hoy por hoy está tratando de buscarse un prestigio y un lugar para tener una razón técnica que no la tienen lo hace mencionando a Rosendo Pepe Agote Juan Gómez todo el mundo quiere mencionar a Rosendo ellos no bailan ellos nunca se leeron en la televisión bailando nadie de esa gente puede decir que ellos realmente son de la de la rueda de Rosendo ¿verdad? pero todo el mundo quiere mencionar a Rosendo ahora yo voy a decir una cosa los únicos que pueden mencionar ahora a alguien son los que conocen al oso que vive en La Habana el oso es un pobre diablo el oso es buena persona es chévere pero el oso es ignorante fíjense que al oso no lo dejan hablar en las entrevistas porque lo que dice son estupideces yo tengo un amigo personal negro de La Habana vieja Abacuá que es amigo personal del oso y conozco todas las características de su personalidad de la relación con su esposa todo eso porque yo yo no soy chismoso yo investigo yo grabé en el 1830 me metí en la rueda que estaba liderada por el oso y el oso tenía todo el mundo loco porque el oso se va de ritmo todo el tiempo empieza en uno empieza en tres empieza en cinco el oso no tiene ni idea y baila de una manera muy mala vaya alguien y coja al oso y póngalo a bailar una pieza musical solo y tráiganos lo que él hace y yo voy a buscar a cualquier matancero lo mismo de su edad lo mismo que nunca ha ido a La Habana voy a buscar a cualquiera incluso a Santiago de Cuba que nunca ha ido a La Habana a ver si no baila mejor que el oso el oso es pura infladera ¿por qué? porque el oso sí es verdad que era un personaje de lo que es los grupitos de amistades de esa época que existen en cualquier parte de Cuba lo que pasa es que la cara de Cuba la cara de la cultura siempre viene a ser la cara de algunos habaneros que se mencionan uno o los otros yo también puedo mencionar a montones de bailadores de mi pueblo y nadie los conoce por supuesto entonces lo otro yo hablé con el hijo y me voy a tomar el atrevimiento de decirlo con el hijo de Rosendo y la rueda del oso era la rueda que le decían el vertedero porque los que no podían entrar en la rueda de Rosendo se iban para la rueda del oso porque Rosendo sí botaba a la gente de la rueda algo que yo no haría nunca yo enseñaría pero en esa época es puedes o no puedes entonces sale lo cual demuestra que esa generación realmente no es una relación que puede tener un mérito metodológico como ha querido Pepe Argote adjudicarse el pobre lamentablemente murió pero Pepe Argote hizo mucho daño con su ego y si quieren ver lo que piensa Juanito Gómez de Pepe Argote no lo hagan en una entrevista pregúnteselo a tono personal según una cámara en el medio para que le diga lo mismo que Jorge Gómez me dijo a mí personalmente de Pepe Argote que Pepe Argote no baila más clásico que yo porque para bailar más clásico que yo casino ni él ni Jorge Gómez ni Santos hay que saber bailar danzón hay que saber bailar son como es y hay que saber bailar el casino reflejando todo eso por eso es que mi estilo y el método cuadro del casino tiene un valor de conservación antropológica porque conserva todos los elementos técnicos concretos que reproducen un patrimonio intangibles de esa época cuando pasen 500 años el único que puede conservar eso a través de siglos es el método cuadro del casino que desarrollé yo y que gracias a que muchas personas conscientes del mundo están apoyando está teniendo efectos y está cumpliendo su papel está bien entonces si alguien quiere decir que baila más clásico que yo yo invito a todo el mundo invito fraternalmente al maestro santo al cual al cual yo nombré cuando empecé el movimiento casino para todos como presidente sin tener conocimiento metodológico ni el enfoque y bajo la promesa de que yo le daría toda esa información a que santo muestre no que lograba mañana lo que él grabó bailando danzón en el parisín santo no baila danzón de verdad santo también falsifica el danzón ¿por qué? porque santo sale de ser un enfermero que se presentó embullado por su hermana para el baile para el programa para bailar y ganó como ganaron Miguel Ángel Mahuán como ganó Alfredo Inieve que eran personas de la calle porque santo es enfermero santo no es bailarín y después gracias a eso entonces santo entró al folclórico nacional aprendió todo lo que aprendió porque santo es santiaguero santo no puede ser rumbero habiendo venido de Santiago de Cuba a a a La Habana santo malamente puede haber sido sonero y malamente puede haber aprendido lo que sabe hacer en La Habana porque si no igual puede haberlo aprendido allá pero obviamente santo desde muy temprano toda la existencia como personaje en el baile de santo ha sido como personaje artístico como personaje de show de espectáculo no como bailarín como bailador popular porque a santo no lo conocemos como bailador popular hay algunos videos de santo bailando con Irakere y él mismo me dijo a mí que él tuvo que entrar al folclórico nacional y aprender técnica para poder limpiar y depurar su técnica y eso es lo más positivo que tiene santo aunque santo sea la encarnación del negro respetuoso del negro que yo respeto del negro que no tiene color del negro que es una persona no es afrocubano es cubano por su espíritu de superación por su actitud santo no es una representación de lo que es el baile de casino que conocemos los cubanos de mi época de los años 70 nadie baila como santo está bien ah que muchas personas han querido utilizar la figura de santo para mezclar la rumba el folclore y todo eso porque fue lo que estudiaron y porque no tienen un título que avale que ellos pueden enseñar casino que lo que enseñan es verdad es otra cosa y en ese sentido ya hablé con santo personalmente y le dije que él estaba siendo manipulado y me dijo a mí personalmente que él lo sabía y que su esposa le había dicho lo mismo y que yo tenía razón y si no yo convoco a santo a que venga y dé su su testimonio y que diga lo que me dijo a mí que me dijo yo esto ya nadie lo puede cambiar compadre que está aceptando el derrotismo cosa que yo no he hecho y que él puede tener una filosofía personal pero no es la verdad entonces cuando este supuesto pianista dijo que Rosendo había esterilizado del casino tiene que haber dicho esto con respecto a una contrafigura y yo me imagino que lo que tú estás me imagino y si estoy equivocado buscamos el otro video es que tú estás hablando de la entrevista que yo le hice a santo donde Pagan que es un promotor cubano que trae las orquestas aquí a los Estados Unidos que no es pianista no es músico es promotor participó en esa entrevista quizás tú confundiste y si no y si estoy confundido buscamos el otro material que tú dices y lo aclaramos pero si tú dices que Rosendo esterilizó el casino tú lo dices porque tú asumes lo que alguien dijo porque era pianista no bailador me imagino que están tratando de denigrar la figura de Rosendo cuando Rosendo es un hito del bailador popular que a su vez todas las apariciones que hizo en la televisión son apariciones falseadas en el sentido de que como es en televisión hace otras cosas recordemos que básicamente Rosendo era un fanático de Oscar de León y Rosendo utilizaba mucho el contratiempo para bailar casino un poco vamos a decir que coreografiado con elementos de lo que en ese momento el ballet de la televisión cubana tenía como técnica que ha evolucionado en estos años y los empleó en esas apariciones pero eso no quiere decir que Rosendo bailaba en esas apariciones casino real porque los videos que hay de Rosendo son muy pocos y ojalá hubieran 100 más algún lugar en que Rosendo apareciera bailando normal está bien y sigo dices que yo en lugar de jugar en la historia no le di continuidad yo le doy continuidad a todo le doy continuidad a lo que tú dices y la gente me dice que yo pierdo tiempo en darle importancia a todo eso no para mí todo tipo de opinión tiene valor y le dedico mi tiempo aunque no me gane ni un kilo y aunque muchas personas se burlen de que soy un muerto de hambre que soy un envidioso porque todos los demás bailarines que hacen basura y que engañan a la gente están llenos de cadenas de oro yo aunque no me gane un kilo le doy continuidad a todo y le dedico los días de mi vida a eso aunque tenga problemas de toda índole por mi llamada obsesión si alguien le da continuidad a todo eso yo es más vamos a darle continuidad búscame a ese pianista y vamos a darle continuidad a la investigación entonces sigues diciendo que tú me cuestionaste eso y que yo borré la entrevista ya te dije que yo he borrado tu entrevista porque tus publicaciones son insidiosas como esta y me molestan me irritan y yo a pesar de que soy un intelectual de que soy un profesional y de que tengo todo el ánimo de gastarme el tiempo y tengo el amor por mejorar esto y por repartir y compartir mis conclusiones también tengo mi temperamento a mí no me causa ninguna repulsión ninguna raza a mí lo que me causa repulsión es la gente burra y malintencionada y dentro de esa gente burra y malintencionada casualmente algunos o la mayoría tienen un color determinado pero cuando he visto a un tipo como Obama como Ángel Berriel mi amigo de la escuela vocacional que es médico de mi amigo Gerardo Ramos que es ingeniero a mí se me olvida el problema de los negros que me partieron la cabeza cuando estaba en la universidad y me dejaron desangrándome me partieron la cabeza cinco para quitarme unas míseras pizzas por eso que yo tengo experiencia y yo digo que esa cultura no el color negro esa cultura no vale la pena darle bombo porque yo conozco todo lo que se maneja en términos de valores de mezquindad en el círculo de la rumba en el círculo de la música todo eso lo aborrezco porque ya lo he vivido pero además lo empecé a vivir con la mejor intención y como tengo mis malas experiencias no apoyo nada de eso ok porque ustedes quieren manipular las cosas simple y llanamente tú no me cuestionaste nada porque tú apareciste mucho más tarde de lo que yo estaba haciendo y si tú cuestionas algo no es que tú lo cuestiones tú estás escribiendo no cuestionamientos interesantes que conducen a un debate que 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 exija un mejor análisis un mejor enfoque y una conclusión determinada a ti te gusta el relativismo te gusta confundir y por eso yo me aburro de leerte porque tú cuando ya no tienes nada que decir te desapareces y no reconoces que uno tiene la razón o si no utilizas un chiste negro como tú dices es un chiste de un negro pero cuando yo digo algo son los negros entonces me tratan de bloquear y tratan de utilizar la hipocresía social que hay por eso es que yo te borro a ti ok pero no es porque tú tengas ningún tipo de razón ni porque tú tengas algún argumento que sirva para nada y sigue en las últimas tres líneas en que dice aquí el reflejo de un baile popular cubano que en 1947 ya había calado a todos los niveles sociales mira tú eres un manipulador este video no es el reflejo de un baile popular cubano la palabra baile popular cubano es una denominación taxonómica que da el sistema de educación artística cubana después de la revolución con una ingeniería social con una ingeniería ideológica heredada y planificada por el sistema socialista como mismo se hizo en China como mismo se hizo en Checoslovaquia como mismo se hizo en Rumanía como mismo se hizo en la Unión Soviética se creó una nueva cultura tratando de recodificar la otra cultura que se denominaba burguesa por tanto dentro de la terminología cubana nunca vas a utilizar baile de salón o baile social porque esas palabras son picantes casualmente casualmente Gladys y Antonio pudieron colar esa palabra dentro de la televisión cubana cuando hicieron aquella serie de videos que fue una iniciativa muy buena muy malo desde el punto de vista didáctico porque no daban detalles simplemente decían para hacerlo correctamente hay que hacerlo así y se ponían a bailar y ya pero ellos tuvieron la honradez de llamarles bailes de salón cubano claro que incluyeron el pilón el mambo y el mozambique y cosas que no son bailes de salón cubano son bailes que si se consideraban bailes populares porque alcanzaron algún tipo de vamos a decir boom o popularidad pero realmente no son bailes que se practicaron dentro del baile social cubano del baile empírico del baile que baila el bailador normal nadie bailó mambo realmente en las fiestas populares en los grupos de amigos y nada eso el baile de mambo es un baile coreografiado y eso está documentado eso lo puede decir cualquiera el cha 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 existe todavía se baila en Matanza los gonzoneros lo bailan en Matanza en Guantánamo en La Habana en cualquier lugar y los gonzoneros no bailan hecha de hecha que baila Elisa por tanto lo que llaman bailes populares cubanos son fantasías de bailes populares cubanos son fantasías de cabaret pero no son bailes sociales cubanos por tanto la terminología baile popular cubano es una terminología socialista que tú estás algunas veces criticando al socialismo por un lado y otras veces utilizando sus herramientas para mentirle a la gente este video no es un reflejo del baile popular cubano es un reflejo del baile social cubano de un baile de salón cubano bailado en una azotea que no está bailado por el pueblo cubano sino por cuatro extranjeros que vinieron a Cuba a aprender y me imagino que ellos no se hayan metido en el fanguito ni en palo cagado ni en el yeguipón a buscar en los solares esos bailes tienen que haberlo aprendido de las academias de baile y de los bailadores que existían en ese entorno que ellos podían establecer algún tipo de relación y más teniendo una cámara de video en 1947 para grabar eso por favor así que esto no es un baile del pueblo es un baile aristocrático un baile social aunque se baile en una azotea y no se baile en un salón lleno de lámparas ¿verdad? eso es manipulación tuya y lo peor es esto destruye otra gran mentira del MCC mira el MCC es un modelo técnico que además tiene una parte teórica que ofrece hipótesis sobre las conexiones lógicas que existen de un paso al otro de una figura de un baile al otro eso es el MCC y es como la tabla periódica de Mendeleev para todos los elementos que existen en la naturaleza y que el hombre además artificialmente puede crear existe una ley periódica que se llama la tabla periódica de Mendeleev y eso existe para todo el mapeo porque el mapeo cognitivo es una de las herramientas que tiene la humanidad para transmitir el conocimiento puro de una generación a la otra eso es el MCC es el mapeo que expresa en un sistema un modelo todo el comportamiento coreográfico de los bailes sociales cubanos que están presentes coreográficamente en el baile de casino que existe en la empiria no es baile de casino que baila Rosendo para la televisión o Santos para el Parisien o Eric Turro para un espectáculo el baile de casino que yo conozco por mi generación del que vi de los trabajadores del taller de mi papá cuando se reunían y bailaban en la fiesta de los centros de trabajo que bailaban casino que no lo bailaban como lo bailaba yo lo bailaban más elegante con menos figura pero después me di cuenta que las figuras no las hacían por determinadas costumbres de pies que no te permitían hacer las otras figuras eso es el método del cuadro del casino por tanto este video tuyo no destruye ninguna mentira del MCC porque el MCC no dice mentiras el MCC es teórico y con una aplicación práctica que tiene además una prueba de reproducibilidad en una serie de países en que los propios bailadores de Rumanía de Rusia de Chile de Argentina de México bailan mejor que tú Francisco y bailan mejor y más lindo y más limpio y más parecido a este video que tú estás poniendo que Camagüey que Janet Revilla que que todo el bailador que tú puedas citar porque si el MCC hace algo es producir bailadores que pueden hacer un baile mucho más cercano a ese baile que tú estás poniendo en tu video y dices que la rueda que la mentira del MCC es que la rueda de casino no condiciona la estructura del casino mira es muy sencillo los bailes sociales se bailaban en todos los clubes sociales antes de que se le llamara baile de casino el nombre que es el único crédito que tiene el casino deportivo que aparece la palabra casino es porque siempre hay una coyuntura digamos de información para ponerle un nombre a algo siempre hay una coyuntura mediática apareció en un periódico y dicho por Bárbara Bás Buena y si eso es mentira entonces mentira de la investigación de Bárbara Bás Buena yo no puedo decir que Bárbara Bás Buena dice mentira mientras yo no tenga otra prueba que es lo que yo no hago y es lo que tú haces todo el tiempo se dice que la palabra casino viene porque entre la gente empezó a llamarse la rueda del casino porque se hizo un reportaje un escrito en el periódico donde alguien menciona un incidente en una tarde de matiné en la que Benny Moretto tocó y le llamó la rueda en el casino y todo el mundo empezó así vamos a ver la rueda como en el casino aunque ya se bailaba en ruedas y que ya se bailaba en ruedas yo lo demuestro al menos con el testimonio de piloto y Esther lo demuestro yo soy el que estoy diciendo y fui y grabé no corrí después que tú dijiste nada mucho antes que tú dijeras yo fui a La Habana y busqué a personas que estaban diciendo que antes de que la gente le llamara casino la gente decía vamos a hablar en rueda que la rueda de casino exista antes de que le llamaran casino eso demuestra que ya la rueda está condicionando a lo que después se va a llamar casino ahora si tú tienes una teoría que demuestre por qué el diseño coreográfico estamos hablando de ángulos entre el hombre y la mujer la forma las posiciones las transiciones la manera en que se para uno con respecto al otro todos esos ángulos tú tienes alguna otra teoría que demuestre que eso aparece por tarimas cual razón caído de la nada que destruya la teoría geométrica que explica las posiciones entre el hombre y la mujer que explica las evoluciones que tiene todo eso buscando un centro imaginario porque todo el mundo cae aquí la mujer cae atrás de ti un poquito inclinado atrás y todo eso se refiere a un centro eso sugiere que se estaba bailando en una rueda imaginaria cuando ves a estos bailadores estos bailadores no tienen esa estructura aún si lo ves cuando caen en la posición semiapertura que yo defino también porque yo es Marrero definió la posición de caída que no la definió ningún investigador de Lisa ni ningún investigador de la danza cubana ni ningún famoso y la posición de semiapertura para el son y de semiapertura para el danzón que las he corroborado y he explicado como una lleva a la otra y como una tiene homología con la otra si tú eres capaz de demostrar otra teoría di que lo mío es una mentira pero mientras tanto este post de 13 líneas está lleno de mentiras y de insidia y por esa razón tú te conviertes en una existencia desagradable que yo no le puedo ofrecer un sentimiento de amistad yo malamente puedo hacer este esfuerzo por tratar de eliminar tu actividad tu efecto tu impacto malévolo voy a leer de nuevo tu párrafo para que se vea cuán malévolo tú eres 1947 durante 50 años vivimos con la mentira de que el casino se inventó en un club social segregacionista en Cuba y cada vez que yo decía que eso no era verdad entre paréntesis y en oriental para no decir que era mentira no para no decir no para no decir que era mentira cierre paréntesis recibía palos de las ovejas del mcc con el libro de bárbara buena y hasta de los insurrectos mambices que no eran del mcc todo el mundo tenía algo en mi contra muy evidente yo no había vivido la época el mismo yo él corrió a grabar videos en ese club social para hacer un homenaje a su origen pero cuando delante de él tuvo al último pianista de Benny More que afirmó rotundamente que Rosendo había esterilizado el casino en lugar de hurgar en la historia no le dio continuidad y cuando lo cuestioné porró la entrevista aquí el reflejo de un baile popular cubano que en 1947 ya había calado a todos los niveles sociales esto destruye otra gran mentira del mcc la rueda de casino no condiciona la estructura del casino francisco von bell yo no te puedo tener respeto ni intelectual ni ni de compañerismo como cubano ni nada porque yo solamente puedo ver maldad veo falta de respeto veo acusación la primera línea está diciendo que una cosa que se ha documentado es mentira lo que estás diciendo es lo que he dicho yo con otros argumentos y estar tratando de poner mi trabajo que es un trabajo muy bien hecho que tiene resultados en todo el mundo sin yo moverme de mi casa por un problema simplemente de que yo te desagrado eso está muy mal hecho este es mi respeto y